Nuevo Parque Suizo es un proyecto inmobiliario de departamentos en Pocón que hoy se encuentra lanzando una nueva etapa de construcción. Consta de un nuevo edificio de departamentos de un dormitorio en suite con capacidad hasta cuatro personas, con un lindo balcón en un estilo cálido y moderno. Emplazado en un parque de 10.000 metros cuadrados de terreno poblado de árboles nativos con piscina y quincho, en el camino al volcán Villarrica, a pasos del centro de Pocón y de sus playas y a sólo 16 minutos del centro de esquí. Te invitamos a descubrir Nuevo Parque Suizo Pocón, el lugar que quieres disfrutar.